La Playa del Carmen, Quintana Roo Mientras esperaba a que su mamá saliera de trabajar, la muerte lo sorprendió en la autopista Cancún-Playa del Carmen. De acuerdo con Sipse, el hecho se registró este sábado a las 7 y 45 horas en dicha autopista. El hoyo Xiso, del cual no se proporcionaron sus generales, estaba esperando a su madre, a bordo de su motocicleta a que saliera de un hotel donde trabajaba para regresar a casa. Sin embargo una camioneta lo arrolló, tras el impacto, el hombre quedó tendido sobre el pavimento y perdió la vida al instante. Testigos que presenciaron el choque dieron aviso al número de emergencias 911, la camioneta era conducido por una mujer, quien refirió no haber visto al motociclista. Minutos después arribaron los ministeriales así como elementos de la Policía Federal para acordonar la zona. Para médicos de Costa Med confirmaron la muerte del hombre y atedieron a la conductora. Enseguida llegó la madre del Oxiso, quien al recibir la noticia de que su hijo había fallecido se desmayó de la impresión. Por último detuvieron a la conductora para que se realice el debido proceso penal por el hecho, en esta nota, Quintana Roo Playa del Carmen motociclista arrollado esperaba a su mamá trabajo.